¿Por qué te tenías creída que ella no vio? ¿Por qué tan injustamente llegó al final? Si andábamos tan contentos con el amor Era la última esperanza de este portal ¿Por qué no he podido odiarte si esto pasó? Nunca pude conocerte en mi tiempo y mal ¿Qué fue lo que te hizo oír y que te apedazó? ¿Qué será que por repente va a dormir? ¡Al Rosario! Soy porastero hasta en mi tierra No me interesa que me digan que eres mala Por favor vuelve Venga a buscarme Que ya no aguanto otra tristeza aquí en mi alma Mi sufrimiento no se cura ni se alivia ¿Dónde te escondes que te busco y no te encuentro? No veo razón, Dios no te cuento Gracias por ver el video